Música Se eliminó todas mis redes, ya que me estaban comentando y escribiéndome en privado con palabras ofensa, llamándome chapeadora sin conocerme. Y muchas cosas ofensivas, las cuales me he sentido muy mal. ¿Te siento una víctima de maltrato en este momento también? Sí, muy maltratada. Incluso vi una entrevista de unos periodistas, donde el cual me ofenden a mi género, diciendo que yo estuve con mis superiores, muy grave, y llamándome que tengo, no puedo decir esa palabra yo. O sea, palabras obscenas, palabras frías. Esas personas que, ese periodista que hizo el video, dice que según, que él felicita supuestamente al superior que me ascendió. No fue mi superior inmediato que me ascendió, fue mi mérito. Yo tengo seis años como profesional y ahora fue que se tomó en cuenta. Sé que hay muchos profesionales dentro de la institución, los cuales deben de buscar, no es simplemente depositar los documentos de recursos humanos, tienen que valorar su trabajo y demostrar que pueden ser ascendidos al grado de segundo teniente. Pedir febles, la cosa como es. Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí comienza la cosa como es, correspondiente a esta jornada, el segundo día del mes de abril. He comenzado con esta joven teniente ascendida recientemente por la Policía Nacional, porque quiero mandarle mi solidaridad y pedirle disculpas a nombre de este pueblo, que muchas veces juzga por los prejuicios y los estereotipos. Ella ha sido juzgada y condenada en redes sociales solo por su apariencia. Le han dicho de todo. Ella ha tenido que cerrar sus cuentas en redes sociales. Ha cerrado sus redes sociales y me pueden poner su imagen porque eran declaraciones que ella daba a José Peguero en su canal, en las exclusivas con José Peguero. Ella le explicaba, tenía fotografía, Ismelda Maciel de los Santos Polanco es esa joven, es profesional, creo que agrimensora, la única dentro de la Policía Nacional. Tiene numerosos estudios, su madre ha sufrido mucho y veo lo ligero que es la gente para meterse en la cama ajena, dar cuenta de relaciones que no conoce, de gente que nunca ha visto, y de temas que por demás ni siquiera son del interés colectivo. Es una afrente a las mujeres y se la han llamado chapeadora. Yo quiero decir que aquí se ha popularizado ese término. En un país donde las mujeres son básicamente administradoras de miseria. Las madres de muchos de los que me están viendo ahora y están escuchando, es gente que ha tenido que alargar el peso cada día para poder alimentar a sus hijos. Muchos padres irresponsables en este país, padres que no figuraban ni siquiera en los apellidos, otros que sí, que eran parte de la familia, pero básicamente usted tiene un país integrado por mujeres trabajadoras. Usted se va a cualquier barrio de este país en horas de la madrugada, en la mañana, y usted va a encontrar mujeres ablandando habichuelas, hirviendo arroz, amasando harina para vender yaniqueques en un puesto de frituras para ganar la manutención para sus hijos. Son mujeres que también trabajan, mujeres que estudian, que están copando las universidades de este país, donde hay más mujeres que hombres, mujeres que tienen que hacer que los hijos y las hijas tengan el pan, aunque el dinero no les alcance. Por eso yo hablo de mujeres administradoras de miseria. En este caso, una muchacha que ha trabajado duro, que se ha graduado y que por sus méritos, como a todos los demás compañeros que en la policía, hombres o mujeres, hagan lo que ella hizo, tiene la cualificación para acceder a un puesto superior. Así ocurrió y de inmediato, como ella tenía sus perfiles abiertos en redes sociales, comenzaron a decir que eso eran favores sexuales. Increíble, increíble. Yo creo que todos los que hicieron eso deben disculparse. Deben disculparse con ella y deben disculparse con su madre y deben disculparse de originar sufrimiento innecesario en una mujer, solo llevados por la apariencia, por los estereotipos, porque eso solo se le hace a las mujeres, por los estereotipos y por las ideas que tienen en su cabeza. Qué pena y qué bochorno y qué vergüenza. Mi solidaridad con esta joven y bueno, discúlpense lo que así lo hicieron, por sus hijas y por las nietas que tendrán, sean hombres o mujeres que hayan partido de ligeros y que vayamos ya sacando. Yo no sé, porque no hay una palabra aquí que sea tan popular como la de Chapeador, en un país donde la mayor parte de las mujeres se la pasa trabajando. Piensen en sus madres, en sus abuelas, en sus tías, en las mujeres que conocen en los barrios de Santo Domingo, de Elia Piña o de cualquier punto del país, qué eran esas mujeres. Usted va a las cárceles del país, la que visitan a los hombres presos son las mujeres, la que visitan a los hijos y les llevan los alimentos son las mujeres, la que están en los juicios, en los juicios de los muchachos pobres son las mujeres, la que están en los hospitales y amanecen con los hijos enfermos, con los hombres heridos o con la gente que ha tenido un accidente son las mujeres. O sea, las mujeres suelen ser las cuidadoras, las que acompañan, las que están con ustedes y las que están con la familia. No entiendo por qué tenemos esa actitud, lo hacemos en redes sociales como si fuera un deporte, pero en ese hacer lastimamos a gente como esa joven que, bueno, que dio la cara y que tuvo que salir a defenderse. La verdad que es una vergüenza y yo le pido disculpas en nombre también mío porque yo soy parte de esta tierra, de este país y me da vergüenza cuando veo una situación como la que con ella se ha presentado, solo por el hecho de tener sus redes sociales, de estar con un pantalón ajustado, lo que fuera, que es todo su derecho y que es su vida. Qué pena y qué bochorno, pero bueno, cada cosa es una oportunidad para que nosotros mismos nos planteemos que así no puede ser. Comienzo agradeciéndoles a todos los que están a través de Tele Radio América 4512, dependiendo de su señal de cable. Por supuesto a los que están en YouTube, yo les agradezco muchísimo de ayer a hoy, muchísimo crecimiento todos estos días. Estamos registrando las entradas de la gente que va, sobre todo porque hemos colgado todas las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura. Hemos colgado, como ustedes ven, todas las entrevistas que ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura, individualizada de cada uno de los jueces, y quiero referirme a los jueces que más entradas han tenido. El magistrado que más entradas ha tenido es uno que voy a presentar a continuación. Quiero que, por favor, señor director, ponga el video número 2, para que la gente vea de quién se trata. El hecho de que una organización que lucha por la institucionalidad, antes de que se lleve a cabo un concurso como este, esté hablando de alguien para presidir la Suprema Corte de Justicia. Eso yo lo vi muy vergonzoso porque se supone que no se sabe quiénes eran los jueces elegidos. Y luego dentro de los elegidos, ¿cómo saber cuál es el más capaz? Entonces ahí volvemos un poco a lo mismo, a lo que ha sido la cultura de este país, en el que nosotros en esta obra que hemos escrito, El Salto, La Redención, explicamos claramente de lo que ha sido la subcultura de este país, en la que solo los amigos de los políticos y sus relacionados y los compañeros tienen chance para ocupar la posición importante. Y entonces esa ha sido la cultura. De manera que cada vez que se abre un espacio como este, por eso digo, es una oportunidad. Yo no puedo acusar a este Consejo de que va a ser lo mismo. Reitero, siempre es una oportunidad de que las cosas se hagan bien en este país. Febles, la cosa como es. El es Modesto Martínez, que habló largo y tendido ante el Consejo Nacional de la Magistratura, yo subí su video, tiene hasta el momento 70 mil visitas. Vamos a ver el otro de los cortes por lo que la gente lo está mirando. Y ha sido probablemente de la cosa como es, el video más comentado por ustedes. Que no tenemos conexiones políticas ni nos interesa para estos fines. No somos enemigos de nadie, pero entendemos que si queremos una justicia como manda la ley, tiene que ser una justicia independiente. Es el primer eje en el que hay que trabajar. Independencia de los poderes políticos, porque la justicia está llamada a jugar el rol más importante de la democracia. Hoy en día no tenemos lucha ideológica. En todos los países de Iberoamérica, en su mayoría, estamos claros en que queremos la democracia. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que tenemos hoy en día? En que no es posible hacer justicia, porque las autoridades de control no propician justicia para sus ciudadanos. En Infebles, la cosa como es. Modesto Martínez, juez, que fue a seminarse y habló en esos términos, está en el canal de YouTube. Como les decía, tiene hasta ahora 70.000 vistas, tiene 2.400 me gustas y 796 comentarios. Es que le ha dado a la gente en el canal de YouTube, ahí lo están viendo ustedes. El segundo video más visto de los candidatos a jueces de la Suprema Corte de Justicia ha sido el de la exfiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, que supera los 11.000. Ahí la tienen ustedes en el canal de YouTube. También el tercero sería el magistrado Alejandro Vargas. Alejandro Vargas, que es juez de atención permanente del Distrito Nacional, sigue después de Modesto y de Jenny Berenice como el video de alguien más visto. Vamos a ver una de las preguntas, porque es importante y creo que es relevante para nosotros. Se trata de la interceptación telefónica. Yo creo que fue de todos los puntos el que más llamó la atención de lo que le preguntaron a Alejandro Vargas. Hace dos semanas, un diario de circulación nacional, el periódico Listi Diario, sacó como noticia primera que en el Distrito Nacional de la capital habían 18.000 celulares o teléfonos pinchados, leasen interceptados. En el contenido de esa nota, estipulaba o expresaba que solamente el magistrado José Alejandro Vargas había autorizado el año pasado 2.520 intervenciones telefónicas. Me pregunto, ¿es cierta esa noticia? Sí o no. Dos, de ser cierta, ¿cuáles son los parámetros, el sedazo que se utiliza, el cuadro que se utiliza para autorizarlo o no, esas intervenciones telefónicas, para que no se utilice una investigación para intervenir teléfonos que no solamente son propios de esa investigación? ¿Son esas intervenciones por tiempo definido? ¿Qué valoración tiene usted de esa preocupación, mire, de muchos otros ciudadanos, y así también de la noticia que publicó ese diario de circulación nacional? Mire cuál es el problema, mire cuál es el problema. Nosotros queremos, cuando pasa una infracción, nosotros queremos que ya a los tres minutos la policía le esté dando respuesta a la infracción. Nosotros queremos seguridad, queremos seguridad. Pero hay que entender que para que haya seguridad, el Estado tiene que tener mecanismos de investigación. Ahora, ¿qué sucede? Uno cree en el principio de objetividad. Cada vez que se solicita la intervención de un teléfono es porque el Ministerio Público motiva las razones, las razones, porque se va a tomar la medida. Yo examino siempre esas razones. No doy, no autorizo interceptaciones telefónicas, así por así. Siempre autorizo las motivaciones. Pero ustedes tienen que entender que a veces, aquí anda muchísimo teléfono, Maquito. Aquí cualquiera tiene un teléfono. Entonces usted dice, bueno, pero ¿cómo, cómo, ante un problema de que se va a cometer una acción delictiva, o no ha hecho un acto delictivo, ante el problema de que hay una transacción de narcotráfico, y lo que se ha descubierto a través de los mecanismos de captación de señales, es que fulano es tal, tiene un teléfono, pero uno no sabe a quién pertenece. Tampoco uno puede cerrarle la puerta a las autoridades para evitar que hagan sus investigaciones. Porque es que eso es difícil. Es decir, nosotros queremos seguridad, pero fíjese, la seguridad también tiene su precio. Fíjese que cuando usted va al aeropuerto y quiere salir, que a usted le quitan los zapatos, usted se incomoda. Sí, pero puede ser en contra de la protección de la privacidad de los ciudadanos, que no tiene nada que ver con una investigación. Bueno, bueno, eso pasa aquí, pasa en Estados Unidos y pasa en todos los países. Lo que se supone es que hay un principio de objetividad del funcionario que actúa. Ahora, si se hizo de mala fe, entonces eso debe tener un sistema de consecuencias. Pero hasta ahora nosotros entendemos que las investigaciones de las autoridades son investigaciones fundamentadas en la buena fe. Bueno, si eso queda sustentado solo en la buena fe, tenemos un problema serio. Me recordé de la canción de Palito Ortega, dice, yo tengo fe, te la conozco. Palito Ortega ha cantado hace mucho tiempo. Le dedico a eso, yo la pondría si no fuera por derechos de autor. Vamos a la pausa. Cuando regrese de esta pausa, yo quiero hablarles del caso de esa persona señalada como vinculada a Miriam Germán, que por la cual se dio inicio a una interceptación telefónica. Así fue que surgió todo el tema referente a Molina Ovalle o Gloss Ovalle. Era la misma persona, ha dicho la Junta Central Electoral. Tenemos el documento de la Junta. Si usted ve que este hombre se muere, se declara muerto. Lo declaran muerto, pero no había muerto nada. Lo declaran muerto en el mes de agosto. En septiembre, un tribunal de familia emite una sentencia con su divorcio y en diciembre la Oficialía Civil asienta su divorcio. Es decir, murió primero y se divorció después. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de esta pausa.